Subtitulado por Jnkoil Arriba de la casa Arriba, arriba Si Vuelto, vamonos Ya lo mate Ya mate ese Ya tumbe otro Ya no mas cae de la izquierda De putazo que ven otros Acá enfrente Viene mas en el norte El norte viene mas El norte viene el mas Este no trae vida Este no trae vida En el norte son un chingo mas Conmigo, conmigo Claro Estan aqui en el norte Acá hay carros Se fueron Se fueron los culeros Acá hay carros Vamonos Se fueron Hijo de la señal que esta Ya casi le doy wey Vamonos ya se fueron Tu quiere llevarse los carros Acá los traigo Hay uno Hay uno Wey aqui estan, conmigo ¿Por qué putas me atoreo? Güey me atoreo atorando no se donde Ya lo termina Ya lo termina Todo Todo Me estoy atorando Ya me chingo güey Arriba Juan arriba Dale güey eso Ya casi ya casi ya casi Ahí está ¡Fuerto! Todos, todos Son perrisimos Yo traigo dos jumppads güey Allá atrás estaban los minis Realmente para los minis Ahí están, ahí están Aquí están Tengo ocho raquetazos güey en esa madre Ahí, aquí están estas madres Los seis Yo ando lleno güey Echátelas tú porque nos tenemos que ir Traigo medias, todos vamos acá yo Ya, ya me las eché güey No es que tapaca arigia Vamonos Aquí está un jumppad ¿Dónde? ok Aquí en las casas estas güey Ya vamos a caer Oye, vamos a ver nomás Y los buenos de los otros güey se fueron Ok Eran tres No, no se miraban tan buenos Pero todos modos sí, sí, sí ¿Losamos el otro jumppad o qué? No güey Sí, estamos casi adentro ya ¿No quieren balas o algo? Tienen estas balas güey No, no, no estoy lleno ahorita Tengo 250 Mira Chuck Chuck No es una mea Ay, voy a ir por esas car güey Vale madre Aquí va a haber un chingo de loot tirado güey Por los estos putos No, esta aquí como que mataron a uno Un globo Aquí va a estar pelada no? Si puedes armar Si puedes armar Si puedes armar Vamos a salir de aquí no güey Porque aquí está cabrón con esas madres Yeah Ahí vienen güey Ah, acá hay otro Más dorado todo Ah, un jumper y todo Este güey me están siguiendo Güey, son más bravos eh Ey, aquí andan ¿Cómo son ustedes? Pues Juan No, yo no, no Está chingado Si o no? El que estabas tirando Juan Eras tú no? Si güey pero Salte Joel Ahí te van los de estos güey Oye Uy Nice Juan güey Pero antes de que dijeras Dijiste que estaban Pues eras tú no? Yo no disparé antes Salte ya mejor güey No pueden salir de la rueda No ¿Ese plane no? ¿Ese plane no? Vamos por el güey Pon un jumper y nos vamos de putazo Vente Ahí ponle, ponlo Vámonos Oh, él está la dorada esta güey La partida Espérate, espérate, espérate Juan Espérame güey Aguanta, aguanta, aguanta Vuelve, vuelve 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 No seas p*** En la máquina Vuelve 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 ¿La llevo? Sí güey Llévatela, llévatela Están allá arriba güey Están por allá arriba güey Dale ese Duro Ahí están ese, ¿no? Ahí viene cayendo la arriba de ti De aquí arriba le das De aquí arriba le das Monta güey No, no, se fue, se fue Mira Juli, ahí está el otro robot Corre, corre Cuando tú tires me voy a acercar Y cuando te tiren Voy a... No me voy a asomar, eh Ya se los torné 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 Conmigo, conmigo Dale, fue, dale, fue Vuelve Vuelve, vuelve 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 Vamos a ir allá o qué? No, me voy a dejar por acá güey Sí güey, es el pedo De aquí tíraselo, tíraselo Tíraselo desde abajo Para que vuelve Vuelve No, los hiles llegan Los hiles llegan En la ven, en la ven, en la ven En la ven Aquí chingale, chingale, chingale Vuelve, vuelve, vuelve No, 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 no Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Dale, ahí va, ahí va, ahí Dale, ahí va, ahí Con nosotros Rompeles esa putada Ahí está adentro, ahí está adentro Dale, dale, dale Ahí está, ahí está No puede tirar, no puede tirar Dale, dale, dale Ya está Ya lo mando Vamos para arriba, vamos para arriba Dale, dale, dale Voy para arriba Ahí está Tenemos que irnos para allá, tenemos que irnos para allá, güey Donde parque, están armando, güey Dale, ahí, ahí, ahí No, no tengo que moverme, da No, güey Tengo un jump head, güey No, no tengo que moverme, no No, no tengo que moverme, salve Ahí, ahí, desmadre, se los desmadre Dale, 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 dale Ahí está, ahí, 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 ahí Mira, ahí están Oh, wtf Me voy para abajo, me voy para abajo Porque en donde están tienen Mira, aquí abajo están, ahí están Mira, ahí va, caminando Vamos con estos de arriba, güey Pero es que si nos agarran de lejos Dale Dale, dale, dale Arriba, arriba, arriba Dale, güey Ahí, güey, espera, dale, dale Es todo ¿Quieres matarlo? Si, a uno Mata al otro Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Cargale, cargale Cargale, cargale Ay, güey Le quitó un guerrero Ven, cargale, ven, cargale Te mató un parto Ahí, güey, ¿estás ahí? Ahí viene otro Tenemos que acercarnos porque de lejos nos pusean, güey Aquí, aquí están, aquí están Dale, dale, aquí, aquí Simón, simón Ande, güey, de tono Aquí no marqué Acá se queda de lejos Ah, ya, chico, esa mal Ya lo maté Vámonos Vámonos, vámonos ��ate ¿SUVOLVERA sleeps para bajarme? A la verga, vamonos Por abajo, 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 quira Ya casi esta Ya no estoy mirando wey Ya lo tombe Ey, me vamos a armar este wey Están uno acá conmigo El otro enfrente Cuerto Ahí hay uno Falta uno ¿Dónde está? Está por ahí abajo, aquí disparó Ahí ¿Dónde está fue, contigo? Está arriba, está arriba Se mueve, se mueve Ya me voy a ir para allá, eh Meter Dale Ya le quité el show, le quité el show Ah, huevo Ah, huevo Seis on Mira, mi plátano, voy todo marchitado ya Cinco Ah, sí, cinco Vaya